Oye mulata, sandunguera Lo que me hace falta Ay sí, sí, mi mulata Con su venio me levanta Ay sí, sí, mi mulata Con el centro y me arrebatan Mulata sabrosa Mulata, mulatona Mulata, mulatona Cuando yo la miro Yo me vuelvo loco Después de un suspiro Quienes, quienes, quienes Quienes